El estudio Escarbal se inició con el objetivo de hacer un seguimiento de la población de la Comunidad Valenciana a través de la herramienta de gestión de la historia clínica electrónica Abucasis para construir una escala de riesgo vascular específica. Esta parte del proyecto afecta a una muestra de población de más de 50.000 personas de la Comunidad Valenciana que se incluyeron con la condición de que fueran hipertensos, diabéticos, dislipémicos, una o varias de estas circunstancias. Y a partir de ahí se plantea un seguimiento durante cinco años de estos pacientes con el fin de ver cómo están sus factores de cardiovascular, cómo está el control de sus patologías y qué relación tiene esto con los eventos cardiovasculares que durante este tiempo pueden ir apareciendo. Entre 2007 y 2009, más de 1.300 enfermeras y médicos de atención primaria actualizaron conocimientos facilitando la homogeneidad de los criterios preventivos, diagnósticos y terapéuticos. Y a finales de 2010 comenzó el seguimiento de los pacientes. Creo que es uno de los grandes retos para enfermería en estos momentos y la proyección de futuro en relación a la profesión y concretamente a la de enfermería creo que es la meta a la cual debemos de plantearnos todos en estos momentos, que es la atención al crónico. Un ejemplo de los resultados obtenidos con este estudio lo encontramos en el departamento de San Juan de Alicante. Mejoramos en resultados de hipertensión, de diabetes, de hipergolesternemia, en todos los asuntos concernientes a la patología crónica, que al fin y al cabo es la misión de la enfermería concretamente. En definitiva, se trata de conocer la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular para prevenirlos y conseguir así que la población envejezca de la mejor manera posible.